¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Xiaomi Redmi K40. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Protección de la privacidad, y aquí pulsamos Permisos especiales, y más abajo instalar aplicaciones desconocidas. Esperamos un poquito, y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, activamos esta opción, aquí, esperamos 10 segundos, marcamos esta opción, pulsamos OK, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a otro comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!